Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general, amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos el signo de Capricornio muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte de un like activa la campanita de notificaciones porque es muy importante esta lectura abarca todo lo que es luna, sol, ascendente y Venus el día sábado a las 9 de la noche, horario de España estaremos realizando lo que es un super chat no me estoy promocionando, no estoy pidiendo lo que es número telefónico ni estoy entregando lo que es número telefónico tenga mucho cuidado con las estafas muy bien, vamos a ver que nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros luego vamos a ver como está tu energía, la energía de la persona de tu interés y lo que las cartas nos quieren entregar para ustedes con mucha fe y empezamos Capricornio mi querido Capricornio ¿sabes que puedo visualizar? he podido visualizar lo que es un árbol pero luego salía lo que es una mano hay dos colores, como el yan y el yem, ¿vale? el bien y el mal, o simplemente luz y oscuridad pero hacían como un pacto de alianza se daban las manos es como un pacto de compromiso como que las cosas empiezan a tener más claridad, más sentido siento que una persona viene hacia ti o muchos de vosotros van a hacer un viaje es una oportunidad que te da Dios y el universo es una oportunidad que te da Dios para poder salvar también lo que es una relación me están diciendo puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard yo tengo esa necesidad de viajar yo tengo esa necesidad de estar con esta persona porque también puedo visualizar la carroza que está representado también con un cáncer puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer también o que la persona de tu interés está lo que es en el extranjero pero por otra parte también veo que va a haber reagrupación veo reagrupación veo desplazamiento veo que te vas a encontrar con el ser amado porque está representado con pactos pactos de amor alianza de amor y viajes inesperados sí hay un cambio hay un cambio capricornio o que me dice Richard necesito ser rescatado o ellos vuelven a tu vida y te van a decir necesito ser rescatado dame una oportunidad quiero volver a empezar otra vez contigo quiero que por favor me escuches o que simplemente quiero que empecemos otra vez sí viene viene porque he podido visualizar esa alianza la cual me ha sorprendido vamos a ver que nos dicen el tarot rider white para vosotros o que a lo mejor me dices capricornio voy a hacer un viaje porque la carroza nos hablan de viaje viaje que está empujado por los sentimientos la carta del dos de espadas la carta del sol y tengo la carta del diez de oro la decisión que tú tomes porque la energía que siento es de decisiones la decisión que tú tomes cariño te va a llevar a qué a que veas claridad en tu relación o en la comunicación o simplemente para que tengas reconocimiento en tu persona veo que muchos de vosotros que llega todo esto por destino que llega de repente por karma o que a lo mejor me dices ya lo he estado preparando ya sabía que tenía que llegar este día de tomar una decisión de hacer un viaje de pasar página también de pasar página para poder empezar a tocar nuevas puertas o ver nuevas oportunidades porque cierras con la carta del diez de oros la carta del sol y la carta del dos de espadas es algo que tú ya estabas preparándote o es algo que simplemente me dice Richard yo sabía que esto iba a llegar este gran momento iba a llegar porque el sol también nos hablan de superar obstáculos el sol también nos hablan de ver con claridad todo en algún momento de repente tú has tú has sentido oscuridad en algún momento tú has sentido que no había sentido para tu vida o que a lo mejor de repente no podías olvidar a una persona en concreto o que no se podía solucionar nada pero como todo te llega por destino todo te llega por rescate vas a superar esto o tienes un reencuentro con la persona de tu interés o vas a luchar con todas tus fuerzas por él o por ella o simplemente vas a decir Richard es momento de saltar a otra historia es momento de pasar página wow es muy fuerte tu lectura es muy fuerte Capricornio vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés el tarot vidente de luz vale vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés qué nos quieren decir para vosotros me sale la carta del 6 de oros que nos hablan de recompensa nos hablan de reconocimiento nos hablan de contacto nos hablan de que quiere una oportunidad la carta del 2 de copa de los enamorados mi querido Capricornio muchos de vosotros van a tener esa oportunidad muchos de ustedes llega a su unión esa unión que tanto has estado buscando veo que va a haber una oportunidad de reconciliación de conversar de un viaje inesperado de reencuentro de familia veo que vas a estar diciendo gracias Dios vas a agradecer a Dios el universo que te entregue esta oportunidad o que te acerque a una persona a lo mejor de repente tus situaciones que tú tienes que hacer un viaje para estar con el ser amado o que estás esperando de repente un familiar un amigo que llegue donde estás tú porque aquí yo veo recompensas aquí yo veo uniones y mira estas manitos que te dije yo lo visualicé de color negro y color blanco y mira la diferencia el contraste que hay aquí dos colores dos colores por eso nos dicen pactos pactos con recompensa para ti capricornio por Dios lo que yo he visualizado en el cuenco tibetano me está saliendo en las cartas es que no te miento mira mira lo que me sale aquí recompensa pactos pactos las manos es esto Dios el universo te da una oportunidad la carta de la emperatriz te da una oportunidad en la familia te da una oportunidad también lo que es en los negocios en tu mundo entero porque la carta de la emperatriz también nos hablan de relaciones nos hablan de principios de comienzos nos hablan de embarazo de embarazo tienes la carta de la emperatriz también tienes cartas maravillosas la persona de tu interés te puedo decir su energía en estos momentos la persona de tu interés quiere estar contigo está pidiendo a Dios el universo que exista una unión está dispuesto inclusive a renunciar algo que tiene dentro de su vida está dispuesto a reconocer sus errores o está dispuesto simplemente a vivir contigo ya ya esta unión es inevitable nos dicen esta unión tenía que pasar sí o sí ya sea porque tú lo estabas preparando vosotros estaban preparando esto pero yo veo que muchos de vosotros van a formalizar una familia la persona de tu interés ya tiene esa energía está dispuesto formalizar una familia contigo o una relación seria la carta de la estrella es que todo lo que te estoy diciendo las cartas me lo reafirman te lo dije la persona de tu interés ha estado pidiendo a dios el universo ha estado diciendo por favor quiero una oportunidad necesito estar con capricornio necesito abrazar necesito que se recupere mi historia de amor y mira la persona de tu interés rezando aquí rezando pidiendo a las energías pidiendo a las energías quizá de repente entre ustedes hay una distancia muy grande pero ha estado pidiendo a las energías wow capricornio por dios y me sale la carta de las de copas por eso te digo reconciliación unión para vosotros están pidiendo volver estar contigo otra vez tienen esa necesidad de estar juntos si les separa una distancia si a lo mejor me dice Richard porque puede ser solo estoy aquí para ver si mi hermano llega a mi país o o si mi hermano va a tener un negocio si va a ser feliz con su familia o un amigo nos dicen va a haber recompensa todo lo que tú estás deseando se concreta que fuerte vamos a ver signos vamos a ver signos me sale un escorpio un aries libra piscis uno más y capricornio otro capricornio te lo muestro aquí muy bien vamos a ver iniciales iniciales capricornio la letra f la letra k y la letra d f k y d ya está vamos a entregarte un mensaje del oráculo a ver que nos quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura general muy bien es que ya está ya está capricornio ya está mira lo que sale aquí me sale lo que es el símbolo de la muerte si te das cuenta y lo que está representado en el tarot la muerte nos hablan de renacimiento la muerte nos dicen de que todo se queda atrás se zanja una historia tus males se quedan atrás para poder renacer otra vez lo que siempre decimos resurges como el ave fénix o las oportunidades van a llegar a tu vida porque tienes la suerte a tu favor porque tienes aquí lo que es el pentagrama el pacto tienes la suerte a tu favor tienes lo que es una pluma de un ángel que tus guías te están protegiendo es un regalo divino vas a empezar a recibir señales en tu casa por la calle de repente que cae una pluma de repente que cae lo que es un diente de león que son como como una flor pero con las hojitas muy delgaditas 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 que flotan es como algodón es como algodón que está flotando ¿vale? eso se llama diente de león entonces nos dicen el oráculo dice todos tus problemas van a quedar atrás se zanjan historias pendientes vas a tener una oportunidad de volver a resurgir otra vez la suerte te acompaña y vas a empezar a recibir señales cuando esto se va a concretar o cuando va a empezar a resurgir las energías ¿a través de qué? a través de plumas a través de esa flor que te digo de diente de león o que simplemente vas a recibir revelaciones también en los sueños o tu intuición te lo está diciendo la fortuna te sigue Capricornio la fortuna te sigue ¿vale? es esto veo veo un cambio radical para vosotros veo energía veo veo que Dios el universo te da una recompensa vas a empezar a sonreír otra vez si vas a tener reencuentros vamos a ver ¿qué nos quieren decir ahora? voy a cambiar de mazo a ver solteros y solteras ¿qué mensaje nos quieren dar? solteros y solteras tenemos la carta del 3 de copas a falta de 1 vas a tener 3 o 4 la carta del rey de bastos y la carta del rey de oros muy bien mi querido Capricornio y cierras con la carta del juicio que nos hablan de renacimientos oportunidades un nuevo amor un nuevo amor si no tienes si no tienes a nadie en estos momentos vas a tener la oportunidad de empezar una relación ya creo que muchos de vosotros de repente Capricornio tienes más de una historia en tu vida no juegues con fuego a veces no es bueno ¿vale? si a lo mejor de repente no quieres quedar marcado o quemado o quemada ¿vale? a veces la curiosidad mató al gato cariño yo veo que puede ser que muchos de vosotros de repente vas a conocer a una persona con la cual va a ser muy tradicional una persona que dice vale perfecto tú y yo vamos a estar como enamorados pero quiero que ya conozcas a mis padres o que simplemente de repente tú vas a estar conociendo a alguien y ya quieres saber todo de su vida esto puede ser que traiga algún tipo de bloqueo nos dicen porque cierras con la carta del rey de oros y tenemos la carta del rey de bastos creo que mi querido capricornio o los padres de la persona de tu interés te viene a reclamar algo o simplemente la persona de tu interés cuando tú lo conozcas va a querer de que tú hables con los padres ese es el tipo de perfil que me sale por eso te hablaba de una persona que quizás es muy tradicional pero nos dicen también para muchos de vosotros también de repente el problema cuando tú conozcas a esta persona va a estar vinculado con la religión con la religión puede ser que a lo mejor son de diferente ideología y esto puede ser un bloqueo por otra parte también vas a tener que decidir por una persona porque vas a tener tres opciones tres amores en tu vida solteros y solteras cuando tú decidas por uno de ellos veo que esto va a ser muy rápido te vas a comprometer o simplemente vas a llegar lo que es hasta el altar wow es que va a ser muy rápido esto vas a conocer a una persona que dice Richard es mi alma gemela lo quiero necesito ver a su familia me gusta su carácter me gusta su forma de ser quiero algo serio a lo mejor de repente eres el típico perfil que está con uno y con otra puede ser pero sin embargo veo que conoces a alguien que te hace cambiar tu forma de ser vas a sentar la cabeza Capricornio si estabas de flor en flor como un picaflor vas a sentar la cabeza vas a estar con una relación firme es esto muy bien vamos a ver economía vamos a ver economía la carta del diablo la carta de la rueda la carta de la estrella la carta del diablo dependiendo de las cartas que tengas al costado puede ser mala o buena pero como tenemos la rueda y la estrella me dicen utiliza toda tu energía para ese gran cambio utiliza todo tu poder es ahora cuando tienes que demostrar todo lo que tú vales saca las garras si es posible porque creo que muchos de vosotros van a tener que competir para poder postular a un trabajo o simplemente de repente para recibir un ascenso por eso te digo Capricornio tienes que luchar con todas tus fuerzas ahora es ahora cuando tú necesitas esa energía que puede ser de repente un poco de maldad pero es por tu bien cuando tú saques toda esa fuerza o esa dedicación vas a lograr tus objetivos esto también va para aquellos que a lo mejor de repente estás estudiando o estás postulando para algo para que mejore tu economía céntrate en lo que quieres utiliza todos tus medios para poder llegar a ese objetivo porque cierras con la estrella y la estrella nos dicen éxito en la parte laboral pero para eso tienes que tomar mucha dedicación en este asunto ¿vale? el dinero no cae del cielo cariño las cosas no caen del cielo ¿vale? tienes que esforzarte más enfrenta conversa postula pide más oportunidad tienes que dar tu voz de mando Capricornio muy bien muy bien vamos a ver ahora que nos quieren decir las características te voy a entregar mucha información de las características ya que te viene una unión vamos a ver las características hay una persona que puede ser de elemento aire que te está pensando tienen el cabello corto sea hombro o mujer a lo mejor de repente tiene el cabello claro te llama la atención que esta persona tiene el cuello un poco largo ¿vale? o tú a lo mejor de repente es muy delgado o muy delgada y tú ves que el cuello es un poco largo es una persona que también de repente es muy orgulloso o muy orgullosa de sus éxitos o de su forma de ser pero a pesar de esto esta persona te piensa y te recuerda puede ser que la persona de tu interés sea un profesor o una profesora o que está vinculado con los números la ciencia también siento el aroma de café siento el aroma de café o a la persona de tu interés le encanta el café o vosotros trabajan en una empresa que producen café puede ser ¿no? cafetelera creo que lo dice no sé cómo se llama o a lo mejor me dice yo que sé Richard el gran amor de mi vida es colombiano colombiana puede ser ¿vale? no sé por qué siento el aroma de café a ti te recuerda algo el café por otra parte muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento tierra porque me sale oros la persona de interés o conduce una moto o es una persona que trabaja distribuyendo o enviando cualquier tipo de recados o enviando a lo mejor de repente son estas empresas que distribuyen ¿no? cuando tú pides comida para llevar están las empresas más grandes las multinacionales que te entregan productos a casa no puedo entregar nombres porque si no me van a multar ¿vale? muy bien no sé por qué siento que a lo mejor me dice Capricornio la persona de mi interés en ese viaje en ese transporte tuvo una pérdida algo material o que a lo mejor de repente tú conociste a una persona cuando tuviste una pérdida puede ser que en un vuelo en un viaje se te perdió la maleta o los tacones y lo encontró esta persona ahí surgió la comunicación muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de Sagitario la carta de la templanza vas a tener que tomar una decisión entre tu comodidad tu centro de confort o hacer un gran cambio para estar con el amor de tu vida delgados o delgadas cabello rojo tienen algún tipo de tatuaje te llama la atención sus ojos son personas muy espirituales tú toma el mensaje que es tuyo porque a lo mejor no es delgado a lo mejor es gordito pero es muy espiritual es de Sagitario puede ser tú toma lo que es tuyo vale muchos de ustedes están lidiando con una persona que está en la distancia que puede ser de elemento fuego tiene rasgos asiáticos puede ser que tenga los ojitos chinitos como el mío así chinitos vale cabello castaño o cabello rubio se lo pinta porque no cada atardecer te piensa o vosotros tienen contacto cada atardecer puede ser por la diferencia de hora también espero que te haya gustado esta lectura cariño bendiciones de corazón y gracias por tu apoyo Capricornio hasta la vista te me cuidas gracias gracias Gracias.